Número positivo, Perú, esto es la Liga de Todos, la Liga, la Pipos League Caliente. De acuerdo, donde todas las escuadras muestran músculo, no muestran capacidad en cancha y de sobra, así es que bueno, hay talento, hay mucha magia y bueno, es la Liga de Todos. Vamos con Marta y con Corichi, la MVP, ahí en el túnel de los vestidores. Así es, estoy con Corichi, el portero de Amor FC, acaban de salir triunfadores, pero vimos muchas tarjetas azules y tú también te ganaste una de ellas, ¿qué pasó? A ver, platícanos. Sí, bueno, mira, son cosas de fútbol, creo que el partido está muy intenso, creo que tenemos que trabajar esa parte, manejar las emociones, pero lo importante es que se saca un muy buen triunfo ante un rival que nos podía complicar la posición en la tabla. Así es, ¿cómo podrías definir en tres palabras el estilo de juego de todo el equipo? Muy intenso, es muy intenso el estilo del equipo, creo que hemos estado trabajando casi tres meses diario, se ve, es un equipo muy intenso, físicamente estamos 100 y hay que aprovechar esa parte y creo que se ven los partidos. ¿Y tu juego cómo le defines? Porque vemos que sales mucho de la cancha, te atreves, eres arriesgado, ¿algún modelo a seguir que tengas que te inspire? Nahuel Guzmán, Nahuel Guzmán, lo admiro demasiado, pero creo que el partido te lleva a hacer esas cosas para ayudar al equipo y bueno, importantísimo hoy sumar, nos alejamos de la mitad de la tabla y que la gente empiece a creer en amor. Oye, hemos visto a muchos jugadores de fútbol profesional que han pasado como invitados, ¿quién te gustaría que viniera a visitar a Amor FC e incluso tal vez tener algún entrenamiento con él? Bueno, siempre admiraba a Jorge Campos, pero bueno, me gustaría mucho que estuviera aquí un jugador activo, Nahuel Guzmán. Ok, muchísimas gracias, felicidades por este triunfo, ahora van arriba de la tabla y bueno, pues regreso con ustedes para ver el siguiente enfrentamiento. Muchísimas gracias, Marta, pues las palabras del MVP del partido, mi querido Peruzzi, un corichico y anduvo en plan grande y también un Jacobo Wong que haciendo un en vivo, una historia, sabrá Dios que estaba haciendo, notó su penal. Sí, es correcto, ¿no? De qué manera ahí veíamos a Ching Wong y después ahí Eder Dos Santos se tironeó, nos cuenta en ese impacto y bueno, ya no pudo después jugar mano a mano aquí Georgiana con la magia presente, ¿no? Impresionante, impresionante. El gol de la jornada, sin duda, ¿eh? Esto no se entrena, esto es una muestra de su talento y esto viene de nacimiento, ¿eh? Es un auténtico golazo, agarraron mal parado a Montoya, es un gol que Georgiana seguramente va a recordar por mucho tiempo, no por nada, es el máximo romperredes de esta liga y bueno, después lo de Fernando González, ¿no? ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esto? Enfrentando a Golberto Martínez. Impresionante. Un gol que metía ciza al partido, ¿no? Porque parecía que el partido estaba ya prácticamente finiquitado, un amor que estaba controlando 4-1 y de repente llega Fernando González Delfín y dice, toma, Rabona, y ponía sabroso después. Un gol que en cualquier escenario del mundo le da la vuelta al mundo, es un gol. Y le va a dar la vuelta, estoy seguro. Sabrá que y seccional es gesto técnico, es un movimiento kinestésico de clase mundial. Después aquí Acuña, ¿cómo liquida, no? Un trazo, bueno, más el trazo. Control con derecha y bueno, tiempo y espacio con permisito entre las piernas. Guardamesta la dice Acuña y ahí se liquidaba el juego. 5-4 marcador, partidazo. Sí, un auténtico, un auténtico, de verdad, partidazo. Después vendría el golazo del jefe Amaro, que es justamente este. El recorte deja desparramado a los dos, define de pierna derecha. Y con esto, pues prácticamente se terminaba el partido en una gran jugada individual por parte de Justin Suárez. Enorme la definición de José Amaro. Y con esto, pues, Ciza se queda en el fondo de la tabla. 4 puntos empatado con Emperors. A 4 de distancia está del equipo de Callejeros, que juega en unos instantes más. Y la verdadera pregunta es, ¿cuándo ganará Callejeros? ¿Será el día de hoy que juega contra Thanos o tendrá que esperar otra semana más?